ah si lo reventamos vamos a probar luego los de los bazooks disparar el mismo coche los tres tíos ponernos los tres juntos es verdad cuantos son tres no si somos cuatro contra tres uno ahí arriba dos dos en la esquina está detrás en la esquina en monge voy para allá uy en la esquina izquierda mirando a la derecha bajando están ahora va a cambiar me va y a disparar bazook al lado mía voy a cambiar de coche que te ha tocado no me voy a arriesgar me voy a arriesgar pero te voy a arriesgar toma yo subí otra vez chavales buena 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 me ha caído para abajo me ha caído para arriba me ha quedado uno nomás ya estoy arriba ya estoy arriba vamos vamos muertos muertos los dos vamos ostia que le caigo muertos toma lo han pisoteado ese ese del frente del frente de tu cubina fuego vamos eso si cuidado disparando para abajo por detrás por detrás por detrás venga y me quedo sin munición venga ahora hay fuego a los que vengan aquí a los que vengan aquí de dónde cuidado 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 vamos vamos hasta hasta que vienen de tu cubina cuidado ahora estan por detrás ¿no? por detrás vienen ¿no? no van a venir por aquí hay vienen por detrás dos por detrás vienen todos eh Como se ha caído Esa por caos Mira que lo que hay que pillarlo Cuando vaya a subir para arriba Ahí mira por ahí Uy Hostia Uy 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 ¿Por qué me queda sin munición? Uy Voy a coger más petardo esto El negro se ha tocado Hay uno que se ha tocado Ese, ese Los tres, los cuatro Y ese, ese Que viene, que viene, que viene Ese es el tiro guapo Por detrás, cuidado Que viene uno saltando Por detrás, cuidado Uy 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 No, no, no Sigue vivo, sigue vivo ¿No la ha matado? No, no, no la ha matado Hostia, por el lujo Por el lujo Vamos Ahí vienen los tres Allí, allí Los dos allí ¡Fuego! Buena Hostia Oh no, no, no disparás No disparás Eh, que ha matado Hijo de puta Buena, buena 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 tu cupita Es matar que sabe subir arriba ¿Cuánto queda? Nos queda Dos, dos contra dos Venga, venga, vale Ah, este, este Que viene por aquí Yo no se lo ve Me parece No, no, no lo puedo Ahí está el amarillo El amarillo Uy Cuidado tú, mira Ahí está, aquí están los dos Ahí está Dale caña al negro Que viene y lleva al azul Buena A la lado A la lado Buena tu cupina Buena, tío Muy, muy buena Uy, fallo, tío Fallo el cagado Fallo Ahí viene, ahí viene Uy, por detrás viene otro Tu cupina Dios Esto no va a coger aquí La esquina Dios Uy Uy Uy, 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 uy El amarillo Que está volcado Ten cuidado, eh A ver si le vas a dar filo Te vas a estrellar Voy a coger el municiado Es que no tengo Un minuto queda, eh Están tocados Están tocadillos, eh Ese es el de abajo Ay, se ha escapado Cuidado, cuidado Tu cupina Ese es el de Ahora Oh, me ha pillado Mierda Hostia No Me ha matado, cabrón Os ha reventado Bueno Vamos en parte Vamos en parte Ah, es verdad Y cada vez que ganamos Nos dan el dinero Hay que Esto hasta que no gane uno Dos rondas seguidas Nos acaba Vamos Aquí te puede tirar Pero vaya Vamos tu cupina Yo por la derecha Tú por la izquierda Hostia Cabrones Me han dado Me han subido Me he quedado corto Vamos, vamos 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 Y terminó Éste va ¿Tú que pina Que eres con el coñorro? ¿Tú que pina? ¿Éste quién es? ¿Éste quién es? ¿Éste quién es? Vamos Los cuatro Aquí Tío Venga, venga Los cuatro y Algunos caen seguro Vaya ¡Hostia! ¿Ha visto cómo va a dar antes? Se dio la rampa Digo Es que La gente tiene mucho vicio Cambia los coches Es que tengas coches Tocado que lo cambies Yo lo voy a cambiar Porque a mí me ha pegado un toque De lleno A mí me han dado uno en la rueda ¡Vamos, Mongey! Mira, mira Anda, vamos Esta es nuestra, chavales Seguro, vamos ¡No, cabrón! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Me había quedado arriba, tío Está ahí en la esquina Los tres, tío ¡Uy! Están en la esquina, tío A ver si A ver si Uno se sube Se queda Atravesado Y los demás van chocando con él ¡Mongey! Yo izquierdo A tu derecha Vale Ahí se ha quedado uno así Ahora lo vamos a reventar ¡Ya! Se han cargado un coche Tío Uno ha muerto Claro, porque Le han disparado los tres a la vez, tío Eso es lo que tenemos que hacer, tío Yo voy a cambiar el coche, eso vale Es igual Yo lo tengo reventado Vaya ¡Vamos, tucupino! ¡Vamos! ¡Vamos, mongey! ¡Toma! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡A ver, que yo iba a matar Se ha matado! ¡Tío! ¡Va a pillar la rueda, tío! ¡Tío! ¡Me voy de aquí! ¡Va a dar la rueda! El papá no es un máquina, ¿eh? Me ha dado la rueda dos veces ya, ¿eh? A mí también me ha dado el nota, ¿eh? ¡Uy! Se ha cambiado de sitio Vamos a entrarle Vamos a ponerle un poco de acuerdo Vamos a entrarle Dos por un lado y uno por otro O como lo veamos Pero vamos a entrarle guay ¡Ya está! ¡Ya me he quedado yo aquí arriba! ¡Ole los huevos ahí de los tíos! ¡Hostia, que me he caído para vos! ¡Hostia, no! ¡Se caí para acá! ¡Pues está tocado, tío! ¡Lo ha aplastado, hombre! ¡Le he dado, tío! ¡Lo ha aplastado, tío! ¡Uno se cae de arriba! ¡No, me he quedado boca abajo, tío! ¡Me he quedado con los... ¡No, pero qué haces! ¿Me has matado? ¡No, pero! ¡He salido del mapa! ¡Me he tenido que tirar para abajo! ¡No me he quedado boca abajo, hombre! ¡Tío, mira, me ha matado! ¡Está matado, tío! ¡Fu! ¡Esto la perdemos nosotros, eh! ¡Fu! ¡No! ¿Cuántos habemos? ¡Pues lo tenemos que ver, espera! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Pues vamos a ir tranquilos! ¡Dos y dos! ¡Sí, claro! ¡Hay que matar uno mínimo! ¡No, dos y uno! ¡Ellos quedan uno nomás! ¡Esto me lo cargo yo! ¡Esto me lo cargo yo! ¡Esto me lo cargo yo! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ay, Lupitona lo ha pagado! ¡Buena, Bongi! ¡Buena! ¡Ja, ha, 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 ha! ¡Ay, Lupitona lo ha pagado!